Bueno, y hace unos meses nada más, ustedes saben que hubo un reacomodo del Crédit Suisse, fue comprado por UBS, estamos hablando de bancos suizos, y justamente esta situación llevó a preguntarse qué pasa entonces con los clientes. Bueno, en este caso, UBS da de baja a los clientes rusos de Crédit Suisse. Hasta tres cuartas partes de los clientes rusos de Crédit Suisse tendrán que buscar un nuevo banco. Los riesgos son demasiado elevados para el banco suizo UBS, que acaba de absorber a su rival en una fusión financiada por el gobierno, y según el informe de medios locales, no está claro qué rusos están afectados exactamente. Sin embargo, se dice que se trata principalmente de clientes offshore rusos, clientes con pasaporte ruso que viven en el extranjero, y a los que Crédit Suisse presta actualmente servicios transfronterizos desde Suiza. La decisión del banco también afectaría a otros clientes de Crédit Suisse en otras regiones, pero en menor medida.